Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil cosas por el viento Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir Podemos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Y nunca ya descubrir Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un horizonte a descubrir Un mundo ideal Para los dos Para los dos Y llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal que compartir, que alcanzar, que contemplar. Tú junto a mí. Y llévame a donde sueñes tú. Y llévame a donde sueñes tú. Y llévame a donde sueñes tú. Y llévame a donde sueñes tú.